La creciente huella de carbono neutral en el país se ve impulsada mayormente por el transporte y la generación eléctrica, pues el 70% de la energía nacional proviene de hidrocarburos. Esta huella de carbono podría disminuir dependiendo del estilo de vida que cada uno de nosotros elijamos. Además, existen productos en el mercado que nos pueden ayudar a ahorrar la energía y también a disminuir la contaminación. Este es el caso de las cocinas solares. Estas son una fuente alternativa de energía económica, abundante, limpia y preserva el equilibrio ecológico. Estas cocinas funcionan con la luz solar, por lo tanto, lo conveniente es utilizarlas en zonas donde haya mucho sol y puedan estar ubicadas en un lugar abierto. Su objetivo es dar una opción económica a familias de escasos recursos o a quienes todavía cocinan con leña o carbón para disminuir la contaminación que generan estos y ahorrar dinero. La cocina tiene un costo de alrededor de 50.000 colones, lo cual la hace de fácil acceso. Sin embargo, a pesar de ser un instrumento no contaminante y que permite cocinar cualquier tipo de alimentos, el tiempo de cocción es mucho mayor. Si ustedes tuvieran que elaborar una estrategia de ventas en Costa Rica de estas cocinas, ¿en qué zonas del país venderían de primero su producto y por qué? Bueno, veamos a ver si nuestras respuestas coinciden. Habíamos mencionado que estas cocinas funcionan con luz solar y que el tiempo de cocción de los alimentos es mayor que el de una cocina eléctrica. En el siguiente mapa, podemos ver la cantidad de horas de brillo solar en el territorio nacional. Como observamos, es el Pacífico Norte el que recibe más horas de brillo solar. La exposición del sol en época seca se acerca a las 10 horas diarias. En el caso del Valle Central, aunque tiene una marcada época seca, desde noviembre hasta mayo, la cantidad de horas de sol diarias no son tan altas, pues es una zona más susceptible a presentar episodios de nubosidad o precipitaciones. En el caso de la zona norte y de la región Caribe, las lluvias caen durante todo el año y la exposición de sol no sobrepasa las 6 horas diarias. Si vemos el siguiente mapa temático de Costa Rica, sobre la intensidad de la tasa de ocupación de la población de 15 años y más por distrito, vemos cómo en la zona central del país o en el gran área metropolitana, el nivel de ocupación es más alto, mientras que en las zonas fronterizas y costeras, la tasa de ocupación es baja y muy baja. De lo anterior, podemos inferir que en las zonas fronterizas y en algunas zonas costeras, las fuentes de trabajo no son tan diversas y las posibilidades de conseguir empleo se reducen. Analicemos otro aspecto. En el siguiente mapa, observamos cómo en las zonas de la costa es donde más viviendas no tienen luz eléctrica. Por ejemplo, en Guanacaste, según el último censo del 2011, se registraron 1.623 viviendas, en Punta Arenas 3.490 y en Limón 3.693. Por último, si adicionamos la cantidad de viviendas que utilizan leña o carbón para cocinar, vemos que Guanacaste, Punta Arenas y Limón son las provincias en las que más viviendas cocinan con esas fuentes energéticas. En total, son más de 41.206 viviendas. Con estas variables analizadas, confirmó su respuesta de la zona del país donde empezaría a vender estas cocinas solares. Claro, el Pacífico Norte es la opción más viable y rentable para iniciar este negocio. Si queremos vender una cocina solar que ocupa muchas horas de exposición al sol para preparar los alimentos diarios de una familia, le permite ahorrar dinero a una familia de escasos recursos económicos y no contamina como otro tipo de combustible, el Pacífico Norte es ideal. El sistema de información geográfica, más conocido como SIG, es una integración organizada del hardware, software, datos geográficos y estadísticos. Además, el SIG está diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información georreferenciada. Podemos decir que por medio del sistema de información geográfica, visualizamos en los mapas digitales información sobre vegetación, caminos, ríos, edificios, las divisiones administrativas y todo tipo de datos estadísticos. En estos mapas se analizan capas de información sobreponiéndolas a la información cartográfica. El objetivo principal del SIG es la gestión de la información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente. ¿Qué beneficios tienen los sistemas de información geográfica para la investigación o la toma de decisiones en diferentes proyectos? La principal ventaja que tiene el sistema de información geográfica es que permite relacionar información espacial con información estadística. Si lo hemos insuscrito al INEC, el sistema de información geográfica está supeditado a las labores de las operaciones estadísticas. En este caso estamos hablando de censos, de encuestas y directorios. Principalmente a la hora de la parte operativa. ¿Qué se quiere decir con esto? Que cuando yo tengo un sistema de información geográfica me permite generar mapas que me permiten planificar esa operación estadística, sabiendo cuánto personal ocupo y otra información asociada, por ejemplo, hospedaje, viáticos y transporte que requiere esa operación estadística. Eso es previo a realizar la labor. Posteriormente, cuando uno está realizando la tarea estadística en el campo, me permite delimitar el área de estudio que tiene que cubrir cada persona y posteriormente puedo llegar y generar una serie de valor agregado por medio de mapas que me permite generar información y resultados de una forma más eficaz y atractiva para los diferentes usuarios de la información. La georreferenciación de datos es fundamental para diseñar, planificar y desarrollar diferentes proyectos de carácter espacial. Analicemos el caso del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica para conocer el uso que ellos le dan a los datos georreferenciados. El Observatorio del Desarrollo es una unidad de apoyo a la investigación de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo puede ser aprovechado por quienes diseñan las políticas públicas, realizan investigaciones, se dedican al mundo empresarial, estudiantes, consultores, en fin, por todas las personas que necesiten de información estratégica para la toma de decisiones. Este observatorio presenta un innovador sistema interactivo de información y de conocimiento, en el cual el usuario puede realizar análisis, cuadros, gráficos y otras consultas a la medida de sus necesidades. Para conocer la aplicabilidad de los datos georreferenciados, analicemos algunos proyectos diferentes que trabaja el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. El primer proyecto es el Atlas Digital de los Pueblos Indígenas. Este busca sistematizar todas las investigaciones sobre los grupos étnicos de Costa Rica, en particular de los grupos indígenas. Dicha sistematización permitirá que la información sea más accesible, amigable para el usuario y facilitará el desarrollo de más investigaciones y políticas de acción social. Este Atlas es una base de datos integrados y de mapas interactivos. Tales datos se pueden consultar por medio de un menú de variables e indicadores. Además, los mapas tendrán imágenes, audios, videos y bibliografía pertinentes. ¿En qué consiste el proyecto del Atlas Indígena? Esta iniciativa surgió a lo interno de la Universidad de Costa Rica. Está siendo apoyada ahorita por la dirección o por la sección de extensión cultural de la universidad. Y lo que trata es de poner a la disposición de investigadores en un primer nivel o de tomadores de decisión, estadísticas relacionadas a los pueblos indígenas. Y estadísticas, me refiero a estadísticas dudas. La total de población, total de viviendas, total de hogares. Que mucho de eso sale de la información del censo del 2011 y la información del censo del 2000. Pero también estamos generando un valor agregado para los investigadores en donde estamos recopilando información de la Dirección General de Agua, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de Fono FIFO, el Fono Nacional de Financiamiento Forestal. También estamos contando con información de asadas, con otras estadísticas para lograr sintetizar en un portal web, esa es la idea, toda la estadística que abarca o está, digamos, concentrada dentro de los 24 territorios indígenas. Tal como lo plantea Francisco Delgado, investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el desarrollo humano de una sociedad implica igualdad de oportunidades. De este modo, el individuo puede emplear todas sus capacidades, sin distingo a las diferencias relacionadas al origen cultural o a cualquier otro atributo personal. La historia de Costa Rica no empieza con la llegada de los españoles, sino muchos millares de años atrás con los primeros pobladores de nuestro territorio. No obstante, como consecuencia de la conquista, a finales del siglo XVII se originó un dramático descenso de la población nativa. Además, desapareció el sistema de encomienda. Los pocos indígenas sobrevivientes se reubicaron en pueblos de doctrina y se delimitaron sus tierras comunales. Ahora bien, más de cinco siglos después de la conquista y de una estructura colonial que configuró la sociedad, nos preguntamos si la realidad socioeconómica de las comunidades indígenas actuales ha cambiado, a través de sus luchas por evadir la explotación y por conservar sus tierras y su autonomía cultural. Según el Atlas de Pueblos Indígenas, el cual se basa en los datos del Censo 2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 104.143 personas se identificaron como indígenas. En términos de ubicación geográfica, los territorios indígenas se encuentran fuera del Valle Central, excepto Kitirrisí y Zapatón. Estos territorios poseen una riqueza natural muy amplia. Algunos son de difícil acceso y la mayoría son áreas con baja densidad poblacional. Con respecto a las características de vivienda, se agrupan variables que reflejan el nivel de riqueza e inversión social en servicios públicos. Entre las variables podemos mencionar el porcentaje de viviendas que se encuentran en buen estado o hacinadas, el porcentaje de viviendas que no tienen ningún artefacto electrónico ni otro medio de transporte, las viviendas que disponen de electricidad a través de empresas estatales, agua por medio de acueducto o instalación de alcantarillado sanitario o tanque séptico. Como vemos en la tabla, los territorios de la región central y Chorotega cuentan con mejores indicadores en relación con el estado de las viviendas y de los servicios disponibles. Matambú, Zapatón y Kitirrisí son los poblados que muestran menor hacinamiento en las viviendas y más acceso a las instalaciones eléctricas, acueductos y alcantarillados. Cuando se estudia la realidad de los pueblos y territorios indígenas, no se debe dejar de lado su forma de ver el mundo y cómo ésta incide en su vida cotidiana, sus costumbres y, por supuesto, su desarrollo. Esta cosmología está estrechamente relacionada al uso y mantenimiento de los ecosistemas naturales. Para los indígenas, sus creencias, cultura, formas de vida y lenguaje están integrados con la naturaleza. En consecuencia, se busca convivir en armonía y en paz con ella para asegurarse la sobrevivencia. Esta necesidad por asegurarse la sobrevivencia debe llevar a la humanidad a replantearse la capacidad de mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, se deben abrir oportunidades igualitarias para el acceso y el beneficio de los ecosistemas, sin agotar los recursos básicos o dañar al ambiente, y así garantizarnos que las nuevas generaciones también podrán beneficiarse de los recursos naturales aún disponibles. Este interés por cuidar y mantener el medio ambiente ha promulgado la generación de estadísticas que permiten las mediciones ambientales a nivel nacional e internacional. Un estudio realizado por el ILAC en el 2010 a nivel de Latinoamérica y del Caribe muestra la proporción de superficie cubierta por bosque. En el 2010, el 70% del territorio de Guyana estaba cubierto por bosque, a diferencia de Haití, que solo tenía menos de un 10% de territorio boscoso. En el caso de Costa Rica, del 45% al 55% del área está cubierto por superficie boscosa. Además, en el siguiente gráfico observamos cómo la proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas han presentado un notable incremento. Esta tendencia refleja la intención de la sociedad por querer proteger la diversidad biológica. No obstante, este esfuerzo no es suficiente, pues no incluyen todos los ecosistemas ni las rutas migratorias que necesitan ser protegidas para la conservación efectiva de nuestra rica biodiversidad. Este resultado ha respaldado la marca verde país que hemos potenciado hacia lo interno y hacia lo externo de nuestras fronteras. Sin embargo, existe la inquietud válida de si realmente Costa Rica reproduce esta imagen de país verde a través del comportamiento interno de sus pobladores. Esta inquietud llevó al Observatorio del Desarrollo a generar una primera propuesta de medición del Índice de Sostenibilidad Ambiental a nivel cantonal para Costa Rica. Esto con el claro objetivo de poder visualizar las diferentes realidades que alberga el país en esta materia. Entonces, generalmente, cuando uno piensa en medio ambiente, uno siempre se le viene la idea que el país es verde, que tiene muchas áreas protegidas, que tiene, digamos, ese tipo de conceptos. Cuando uno empieza a desmenuzar eso y le mete los componentes de carretera, de infraestructura, de accesibilidad, de transporte, disponibilidad de agua, saneamiento, y uno empieza a desmenuzar eso en unidades más pequeñas, empieza a ver que el panorama no necesariamente se refleja a lo interno del país. Entonces, lo que nosotros queremos con esta propuesta es evidenciar cuáles son las realidades de cada uno de los cantones en el país y con base en esas realidades hacer una interpretación o reinterpretar el concepto de qué tan sostenible a nivel ambiental es Costa Rica. Para empezar, se redefinió el concepto de sostenibilidad. El Observatorio del Desarrollo propuso que la sostenibilidad es la capacidad de mantener los recursos naturales a través del tiempo para la satisfacción de las necesidades actuales y las futuras, bajo el supuesto que dichas necesidades van a ser muy similares y van a requerir los recursos naturales para su satisfacción. Algunas de las variables que se analizaron en el estudio son el porcentaje del área del cantón que se utiliza como refugio de vida silvestre, los parques nacionales, el área boscosa o las que poseen un acuífero, el promedio anual de precipitaciones, las producciones de café, azúcar o exportaciones de piña, banano o melón que tiene cada cantón, las tasas de crecimiento y los metros cuadrados de construcción de los últimos cinco años entre los kilómetros cuadrados del cantón, programas de reciclaje, acceso a la recolección de basura, casos de dengue o muertes por ira, total de estaciones de combustibles, porcentaje de niños con bajo peso al nacer, tasa de muerte de menores de cinco años, acceso al agua potable y consumo eléctrico. Todo lo anterior desagregado por cantón. A nivel general, el índice de sostenibilidad ambiental presenta el siguiente comportamiento como se muestra en el mapa. En el centro del país, los cantones de San Rafael, Vázquez de Coronado, Aguirre, Paraíso, Santa Ana, Barba y Santo Domingo muestran los índices más altos. El comportamiento de los cantones costeros, al igual que los de la región sur-sur, indica valores relativamente altos en el índice, lo cual es congruente con los estudios de biodiversidad y áreas silvestres protegidas en las zonas. Para la región chorotega, cantones como Liberia, Nicoya, Cañas y Ojancha están por debajo de la posición 65. Y por último, en la región atlántica del país, el cantón de Talamanca posee un valor del índice muy alto a diferencia de sus cantones vecinos, como Limón Centro, Siquirres y Matina. Al tratar de homologar la imagen que el país proyecta con la realidad de los cantones, vemos cómo la cantidad de territorio cubierto por bosque o por áreas protegidas, contrasta con la cantidad de áreas dedicadas a cultivos extensivos, como el café, la caña de azúcar y la piña. Veamos un ejemplo concreto. En la zona norte de nuestro país, tenemos el humedal Caño Negro, cuya importancia es internacional por la inmensa cantidad de especies de flora y fauna que habitan este sitio, algunas de las cuales están seriamente amenazadas de extinción. No obstante, este humedal se encuentra rodeado de cultivos de piña, los cuales amenazan la sobrevivencia de las especies y del mismo humedal. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este estudio? Dentro de las principales conclusiones del Índice de Sostenibilidad Ambiental, lo que nos llamó más la atención es el romper el paradigma de que los cantones en donde existe mayor cobertura forestal o donde existe mayor áreas, digamos, protegidas, son las que tienen una mayor posición dentro del índice. Hay cantones que, digamos, a pesar de sus condiciones, digamos, meramente urbanos o de desarrollo, en este caso, digamos, un tema de Escazú, Santa Ana, pueden salir mucho más favorables que un cantón como Talamanca, Buenos Aires, o los cantones que están en la zona sur, que generalmente están asociados a extensas áreas de cobertura forestal o que están asociados, digamos, a que hay áreas de conservación o parques nacionales. Entonces, digamos, lo que es el acceso a agua potable, lo que es acceso a infraestructura, lo que es acceso, digamos, o vulnerabilidad a incendios o vulnerabilidad a erupciones o manejo, digamos, de comités de reciclaje o comités de cuido o de embellecimiento, digamos, ese tipo de cosas, nosotros también las sopesamos dentro del índice. Entonces, yo creo que ese paradigma de que Costa Rica, digamos, se maneja como un país verde hacia afuera, hay que replantearlo, digamos, cuando nosotros estamos trabajando en escalas más bajas. De acuerdo con el Estado de la Nación del 2010, en Costa Rica existe una frontera conflictiva entre las actividades productivas y la protección ambiental, como resultado de la competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales. Por un lado, desde el gobierno y la empresa privada se impulsan programas de mitigación de carbono que disminuyen las emisiones de dicho gas, se incentiva el reciclaje, el ahorro energético y el uso de energías limpias. Sin embargo, por otro lado, de forma paralela, se continúan discutiendo proyectos relacionados a la extracción de petróleo, a la minería, existen conflictos por el uso de la tierra en áreas protegidas e inclusive se tienen querellas en cortes internacionales por daños ambientales al país. Otro proyecto donde podemos visualizar el uso del sistema de información geográfica son los mapas sociales. Esta herramienta permite identificar los 75 distritos del país que concentran el 65% de la población en pobreza extrema y el 51% de la población en pobreza total por ingreso. Con esta herramienta es posible identificar en mapas virtuales donde se encuentra específicamente esta población a partir de la información del Censo del 2011. Además, muestra variables como el total de hogares, total de personas, estructura de edades, acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo, entre otras. Para identificar cuáles son los hogares denominados como pobres o en pobreza extrema, se utilizaron dos indicadores. El primero es el método de necesidades básicas insatisfechas y el segundo es el método de la línea de pobreza. El primer indicador está dividido en cuatro dimensiones. La primera es el acceso a albergue digno, la cual analiza la calidad de la vivienda, el hacinamiento y el acceso a la electricidad. La segunda dimensión es el acceso a la vida saludable. La tercera dimensión es el acceso al conocimiento, que está relacionada con la educación. Y por último está la dimensión de otros bienes y servicios, la cual está vinculada con la capacidad de consumo. Con este método, un hogar se clasifica como pobre si no satisface una o más dimensiones. Ahora bien, el método de línea de pobreza es un indicador que representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Dado esto, un hogar es pobre cuando su ingreso no alcanza para comprar la canasta básica alimenticia y la no alimenticia que contiene otro tipo de bienes y servicios necesarios en un hogar. Aunque el Censo del 2011 no recoge la información del ingreso de las personas, se realizó un ejercicio estadístico que permitió hacer una aproximación del ingreso y así identificar la pobreza por este método. Por otra parte, un hogar se considera en pobreza extrema cuando el ingreso es menor al costo de la canasta básica alimentaria. Es decir, no les permite satisfacer las necesidades mínimas de alimento, sin contar los otros bienes y servicios a los cuales debería poder acceder un hogar. ¿Qué ventaja tiene disponer de la información de estos mapas sociales para unidades territoriales pequeñas? Bueno, al ser costárrica un país tan heterogéneo, es importante poder tener información muy desagregada. Entonces, lo que hace esta información a niveles tan pequeñitos es permitirnos, por ejemplo, saber en una cuadra específica cuáles son las características de esa población. Por ejemplo, cuántas personas hay, cuáles son sus edades, cuáles son sus niveles de escolaridad, etcétera, y con eso, entonces, las instituciones van a tener mayores insumos para la priorización de sus objetivos. Eso quiere decir que entonces se va a poder identificar y focalizar mejor las ayudas sociales de manera que sea más eficiente la inversión de los recursos en programas sociales. Exactamente, ese es el objetivo principal, de hecho, del proyecto de los mapas sociales, que al tener esta información a niveles tan pequeños, tan mínimos, las instituciones sepan exactamente a dónde deben llegar y dónde deben priorizar sus recursos. Estos mapas permitirán la toma de decisiones más acertadas para las políticas públicas a partir de información técnica, la incorporación de un abordaje de la pobreza de manera integral, la articulación interinstitucional efectiva, la definición de prioridades para la asignación de recursos y una mejor planeación y dirección de las acciones de las municipalidades, así como de organizaciones no gubernamentales locales. De igual forma, facilitará la eficiencia en la inversión social y será un instrumento de transparencia y de rendición de cuentas. Los datos georreferenciados permiten visualizar de una forma más eficaz y perceptiva la información de las encuestas o de los censos o de cualquier otro dato que pueda proyectarse en un mapa. Lo anterior facilita la memorización, la comprensión y el aprendizaje de datos. Estos datos georreferenciados pueden ser utilizados para investigaciones científicas, evaluaciones de impacto ambiental, planificación urbana, geografía histórica, estudios de mercado, hasta para calcular el tiempo de reacción ante un desastre natural. En fin, muchos usos le podemos dar al SIG. 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 SIG.